Pueden ver al Gule en el auto, ¿no? Va destrozando muy tranquilo un sondi de McDonald's, ¿eh? Bueno. Ahí está, vamos en el auto sobre la avenida principal y él va destrozando su sondi. ¿Completo se termina todo el vaso? ¿Será en dos minutos? Bueno, acá lo pueden observar. Él sigue destrozando su sondi, muy tranquilo, ¿eh? Bueno, tranquilo, te lo apacho más, eso. Bueno, un sondi de McDonald's y hasta se le salen las lágrimas, ¿eh? La alegría, va. Tranquilo que ya viene el pollo, ¿eh? Bueno, ahí lo pueden ver. Se termina el bote completo, el sondi. ¡Qué loco, ¿eh? Bueno, ok, vamos. ¿Seguimos? ¡Chao, Diego! ¡Chao!